Se van a dar créditos del Issste alrededor de 600 mil trabajadores, créditos de 25 mil pesos, 50 mil y 150 mil pesos a tasas muy bajas, a trabajadores al servicio del Estado y van a haber descuentos, desde luego con plazos, en la nómina. Se van a otorgar alrededor de un millón de créditos para vivienda del Infonavit y del Foviste, la vivienda que se va a construir, 50 mil viviendas adicionales en zonas marginadas, muy pobres, esa no es crédito, esos son apoyos directos a la gente más humilde. Y vamos a destinar 25 mil millones de pesos para créditos a un millón de pequeños negocios, 500 mil para pequeñas empresas del sector formal de la economía y 500 mil para pequeñas empresas también familiares del sector informal de este año. Gracias por ver el video.